Mi nombre es Sebastián Gaitán, soy practicante de parkour y practico hace dos años y medio constantemente. Lo que más me motiva a realizar cada truco y a cada día alcanzar, abarcar más de este deporte es como experimentar el cuerpo humano y ver como todos los alcances que puede llegar a tener y además de eso poder aportarle y enseñarle a todas las personas que quieran aprender de este deporte. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias.